Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. El lanzamiento oficial por parte del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, de la campaña Una Bici para Impulsar Tus Sueños. Una campaña liderada por la gestora social del departamento, Clarita Moreno de Duzán. Las más de 500 familias campesinas que serán beneficiadas con mejoramiento de vías rurales, gracias a un reciente convenio entre el gobierno Huila Crece y el municipio de Natan. La asistencia de 11 empresarios y operadores turísticos del departamento del Huila a la gran rueda de negocios que se está llevando a cabo en la ciudad de Bogotá, gracias a la invitación del Instituto Distrital de Turismo de esta ciudad, ellos están apoyados por el gobierno Huila Crece. La clasificación a la final nacional de los Juegos Comunales en Cartagena, de la selección huilado a los sexto femenino, al ganarle a Quindío 50-25 aquí en el zonal regional que se juega en Armenia. La décima versión del encuentro departamental de la cultura, donde los huilenses podrán participar en 10 áreas del arte, recibirán recursos del gobierno Huila Crece y además podrán representar al departamento del Huila hasta el primero de diciembre. Lo que será noticia el fin de semana, la entrega de kits este sábado a partir de las 8 de la mañana de la carrera atlética Las Opitas Corren y el domingo las competencias a partir de las 7 de la mañana desde el centro de convenciones José Eustacio Rivera. El programa sobre el río Magdalena en el Huila, este domingo 21 de noviembre a las 7 y 30 de la noche en Señal Colombia, Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Las actividades del Huila Fest 4.0 con expo emprendimiento, festivales gastronómicos y una nutrida agenda cultural para propios y visitantes. Gobernación del Huila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!